Bueno, 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 ¿cómo inicia el mes de julio, eh? Y cómo los planes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se vienen hacia abajo tras su sesión de masaje en la SER, una entrevista que ha durado 40 minutos y que se ha convertido, esto es tremendo, en la entrevista más perecedera de la historia de un presidente. Sí, porque, hipso facto, nada más terminar Pedro Sánchez, sale al vice Pérez y suelta una que borra de todas las cabeceras la información que estaba tratando de divulgar Pedro Sánchez con esa entrevista y al vice Pérez le sustituye, convirtiendo ya en historia esa entrevista a Pedro Sánchez y sustituyéndole como protagonista de un lunes a las 12 de mediodía prácticamente un vuelco absoluto en los medios de comunicación tras el bombazo, esta vez sí, que es un bombazo que suelta al vice Pérez. Sí, porque hoy al vice ha ido a una reunión, entiendo yo, de los cargos que tienen que jurar a la Constitución en el Congreso para convertirse en eurodiputados y ha aprovechado para hacer público finalmente cuál será el contenido de esa noticia bomba que quiere publicar en el momento en que tenga su acta de eurodiputado. Sí, porque todavía le faltan unos días para que sea oficial, que sea aforado como eurodiputado y entonces ahí es cuando hará pública esa noticia que tiene que ver con jueces, políticos y medios de información. Pero lo vamos a escuchar directamente de las palabras de Alvise Pérez. Y ahora lo vamos a ver, pero quédate hasta el final del vídeo porque en este vídeo hay un mensaje, un mensaje de cariño, de verdad, para todos los simpatizantes del Partido Popular. Porque si los del Partido Popular se creen algo que te voy a decir después, están muy equivocados. Como no den un giro, el Partido Popular está camino a sus mínimos históricos. Y no te digo a su desaparición, pero cuidado. Pero todo esto te lo voy a detallar en la parte final del vídeo. Vamos a escuchar a Alvise Pérez. Venga. Gracias a todos por venir. Primero y antes que nada, ya en la institución que se supone representa la soberanía del pueblo español, agradecer al casi millón de españoles que ha confiado en que se acabó la fiesta el pasado 9 de junio para que de una vez y después de 45 años logremos agrietar lo que consideramos un sistema político corrupto, que es la partidocracia política española, afianzada con la Constitución que hemos jurado hoy aquí. He de decir que hoy todavía no sostengo la condición de electo de eurodiputado. Será a partir de finales de la primera quincena de este mes. Y quiero deciros también que cuando eso ocurra publicaremos una serie de audios, una serie de documentos que afectan a la flor y nata de jueces, tribunales de justicia, magistrados, periodistas y cargos públicos, tanto públicos como orgánicos, de partidos políticos que han literalmente saqueado las instituciones a través de diversos delitos como tráfico de influencias, cohechos, prevaricación, etc. Gracias a todos por atenderme y espero que a partir de hoy todos los medios de comunicación que hablan de nosotros pero nunca con nosotros puedan darnos voz y que el pueblo español sepa lo que de verdad defendemos sin la manipulación sistemática de la mafia mediática de este país. Muchas gracias. Gracias. Pues fíjate, fíjate, ¿no? Jueces, magistrados, periodistas, políticos, ¿eh? Esto es de lo que va la información que pretende publicar dentro de un par de semanas al vice Pérez. Veremos de qué se trata. Siempre ha cumplido su promesa. Así que no debemos pensar en que esto no sea así esta vez. Y bueno, que tiemble el Partido Popular. Sí, que tiemble el Partido Popular. Porque hoy en día el Partido Popular representa la gran bolsa de votos que se podría pinchar, la gran burbuja de votos que se podría pinchar y de la que algunos se podrían alimentar prioritariamente, Vox y al vice Pérez. Es el partido débil ahora mismo dentro del panorama político. Sí, excluimos claramente a Podemos y Sumar, que están en sus mínimos históricos y que están destinados a quedarse más o menos como partidos, como era anteriormente Izquierda Unida, ¿no? Un partido así, una comparsa, pero no influyente. Sí, un partido que al final irá al rebufo del Partido Socialista que se ha consolidado como gran partido, como gran fuerza, ¿no? Y además que está muy consolidada, porque pese a todas las tropelías del sanchismo sigue habiendo gente que le vota. Por tanto, esto no va a ser menos de aquí en futuro. Pero donde está la gran bolsa de votos es en el Partido Popular. Y te digo que tiemble el Partido Popular por una estrategia que es natural pensar que ellos van a tener y que desde luego puede ser la más nefasta posible. Es decir, que va con su idiosincrasia estrellarse contra un muro de aquí en adelante. Pero te voy a comentar de ello un poquito más tarde porque estas declaraciones también posicionan al vicepérez por lo que vas a escuchar ahora enseguida dentro del panorama político europeo en una posición que podría ser privilegiada. Sobre todo, sobre todo, si Marine Le Pen gana en Francia. Sí, tú imagina una Marine Le Pen que gana en Francia que por tanto extiende esa ola de cambio que nace en Francia e imagina un al vicepérez que ahora mismo está en auge y que a nivel europeo se alíe con una fuerza que está creciendo. En la eventualidad de que Marine Le Pen gane la segunda vuelta en Francia y al vice se asocie en Europa con Marine Le Pen, al vice va a tener un futuro bastante interesante en cuanto a crecimiento porque estaría con el partido de moda, estaría con el partido que está dando el giro en Europa y estaría donde está la noticia, estaría en una posición privilegiada. De ahí que Alvise Pérez dice estas inteligentes palabras sobre Marine Le Pen. Fíjate. Bueno, el próximo ha habido sin ninguna duda una inmensa mayoría de franceses que han apostado por limitar de cuajo la inmigración ilegal masiva que está llevando Francia al borde de una guerra civil y esto hay que decirlo y es ese punto en concreto una de las principales medidas que nosotros queremos adoptar. No solamente con la limitación de la inmigración ilegal sino con la deportación masiva de todos aquellos ilegales que han entrado violando no solamente la seguridad que nos proporciona en la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado sino también nuestras leyes referentes a las fronteras de España. Así que le deseo mucha suerte a Marine Le Pen el próximo domingo. Fíjate que importante este aspecto porque básicamente Alvise Pérez le está haciendo un guiño a Marine Le Pen y si Marine Le Pen gana en Francia y Alvise Pérez consigue asociarse a ella en Europa desde luego van a ser una fuerza importante y van a tener mucho poder en lo que quieran hacer desde Europa y luego llevarlo a España. Tal vez Alvise Pérez se convierta en quien vaya a dar continuidad al discurso de Marine Le Pen a nivel extranacional, a nivel extrafronterizo de Francia. Podría ser el socio ideal de Marine Le Pen para exportar desde Francia su discurso y traerlo a España. ¿Por qué no? Lo veo, yo creo, yo lo veo todo que encaja que todas las cosas están llegando digamos, todas las piezas están iniciando a encajar. Por tanto hemos visto declaraciones e información que va a soltar la posibilidad también de posicionarse con un partido que está en auge y que puede crecer y finalmente vamos a ver lo último que ya es su declaración de guerra a Pedro Sánchez que prácticamente convierte al discurso de hoy de Pedro Sánchez básicamente en algo que ha durado en los medios apenas nada. Increíble. Y esto demuestra algo que te voy a decir después de Alvise Pérez. Bueno, el presidente del gobierno Pedro Sánchez lo sabemos hoy en portada en el ABC mintió con el caso de Elsie que está constatado y demostrado mintió con el comité de expertos ha mentido con un innumerable, innumerable número de casos es un hombre que dice que no miente sino que cambia de opinión. Bueno, si hubiera que prohibir si fuera una verdadera ley contra las fake news este gobierno sería legalizado y Pedro Sánchez tendría que estar en prisión. Pero claro, en este país solo se considera fake news a todo lo que tiene reproche contra el gobierno de España. Me parece una ley criminal vamos a luchar contra viento y marea porque es la primera piedra oficial de un régimen tiránico que es el que Pedro Sánchez pretende implantar callándoos la boca a todos los medios de comunicación que de facto ya estáis amordazados por la publicidad institucional que todos cobran. Fíjate, ¿eh? Fíjate lo que dice. Hablando en segunda persona plural callándoos la boca a los medios de comunicación que además habéis elegido depender de las subvenciones, ¿no? Deja muy claro cuál es el panorama deja muy claro dónde están las fake news en ese sentido y se propone como el polo opuesto a Pedro Sánchez. Fíjate cómo Alvise es la demostración de que existe un alter ego de Pedro Sánchez existe alguien que es capaz de hacer lo mismo que Pedro Sánchez pero en el polo opuesto y que le va a dar la batalla le ha declarado la guerra a Pedro Sánchez Alvise, por tanto, desde mi punto de vista es un personaje necesario en la política española para contrarrestar todas las artimañas todas las estrategias de Pedro Sánchez y posiblemente es la única persona en España que a través de su comportamiento de sus actitudes de su manera de conducirse ha mostrado ser lo más parecido a Pedro Sánchez pero en el polo opuesto ¿no? como un contravalor de Pedro Sánchez por tanto posiblemente sea quien pueda resultar capaz de bajarse al fango al mismo nivel de Pedro Sánchez y jugar con todas las armas sucias que pueda haber para contrarrestar al sanchismo al final yo creo que en ese sentido es necesario puesto que de otra manera no existe forma de ganarle la batalla a Pedro Sánchez desde el constitucionalismo tal como lo has visto con Vox y con el PP desde el punto de vista de análisis antropológico entre seres humanos que se disputan algo desde el punto de vista puramente científico Alvise Pérez es un personaje necesario en este panorama para contrabalancear a un personaje como Pedro Sánchez repito viéndolo todo desde el punto de vista puramente y meramente antropológico de instintos humanos de caracteres de formas de comportarse y de comunicar y de recurrir a estrategias sutiles y sucias para ganarle al otro puesto que ni Vox ni el PP lo han conseguido pues Alvise se propone aquí y lo está demostrando convirtiendo repito la entrevista de hace apenas 3-4 horas de Pedro Sánchez en algo que ya no tiene recorrido porque se ha sabido sobreponer le ha ganado Alvise el relato hoy a Pedro Sánchez brutal brutal lo que hemos visto y brutal lo que no se espera y aquí viene la recomendación sobre el Partido Popular sí porque dentro de las idiosincrasias del Partido Popular los simpatizantes del Partido Popular podrían estar tan tranquilos así sentados en el río en brazo cruzado esperando ver los cadáveres correr de esta pugna entre esta guerra de titanes del juego sucio mediático entre Pedro Sánchez y Alvise Pérez pero realmente cree realmente cualquier elector y cualquier defensor del PP que eso le va a traer algo al PP el PP si estuviéramos en la película del revés representaría otro sentimiento humano que es la cobardía bien una mezcla un partido que se mueve la mezcla entre la cobardía la vergüenza y la hipocresía y que si espera simplemente que sin hacer nada llegara su momento para gobernar tiene que tener muchísimo cuidado porque en el panorama político actual el PP está más cerca de ese PSOE que cuando surgió Podemos se desinfló y llegó a sus mínimos históricos que hacia la posibilidad de conformar una coalición ganadora en las próximas elecciones sobre todo si le marca un cordón sanitario a Vox y a Alvise Pérez sobre todo si le hace el juego al Partido Socialista sobre todo si sigue pactando con los socialistas porque se pretende enseñar como fuerza moderada cuando el sentir de la población el sentir de la gente es no hay que luchar con valentía con fuerza y con contundencia contra el socialismo contra el sanchismo mejor dicho ¿no? y dentro de esa mezcla de inocencia e ingenuidad de los votantes del PP y de muchos políticos del PP si el PP cree que va a llegar a gobernar que un día simplemente por esperar va a llegar su turno como le pasó a Rajoy ese PP nunca gobernará porque el panorama ha cambiado tanto y lo que va a suponer la introducción de Alvise el auge de Marine Le Pen a nivel europeo requiere de un diálogo requiere de una comunicación mucho más eficaz mucho más clara mucho más en línea con el sentir de las personas mucho más cercana a las personas y no basada en conceptos en eufemismos en palabras bonitas que pero no están respaldadas por hechos y comportamientos ¿no? por tanto cuidado cuidado porque la burbuja del Partido Popular está a punto de estallar Alvise ha llegado Alvise ha dicho lo que va a hacer Pedro Sánchez ha quedado como ya caducado hoy en su entrevista que no ha durado nada y nos espera un mes de julio bastante bastante entretenido pero bueno cuéntame tú qué es lo que opinas al respecto cuéntame tú si estás también de acuerdo sobre la función de Alvise si crees que es necesario o no independientemente que te guste o no cuéntame si tú también consideras que el Partido Popular representa esa burbuja de esa burbuja de votos que podría pincharse de la que podría haber un gran trasvase hacia otros partidos si crees que el PP va a crecer va a menguar y si crees que lo que va a soltar Alvise Pérez va a cambiar el destino de Pedro Sánchez y sobre todo finalmente Alvise Pérez se aliará con Marine Le Pen los ves bien de acuerdo crees que Alvise podría representar el brazo derecho a nivel europeo de Marine Le Pen crees que le conviene escríbeme lo que opinas al respecto y te estaré leyendo en la caja de comentario para contestarte en la eventualidad de mis posibilidades con esto es todo si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona compártelo si no estás suscrito suscrito al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de leer entre líneas juntar información y extraer conclusiones para comprender quién dice por qué dice quién hace por qué hace y al final hacernos una composición más clara acerca de lo que va a venir con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo un beso